¿Qué trae hoy el diario oficial El Peruano? Decreto legislativo que modifica el código penal que ha sido aprobado por el decreto legislativo 635 en materia de conversión de pena en expulsión inmediata con tráfico de migrantes y reingreso clandestino. Justo lo que anunciaba la presidenta de la república y también el ministro del interior. Vamos a ver, ya se ha dado la nota, ¿ya? Ah, pero acá, ok, este es el decreto legislativo, o será este. Ok, aquí está. Dice, en los casos que no fuera procedente, está hablando de conversión de la pena privativa y libertad. El juez también podrá convertir la pena privativa y libertad en no menor de 4 ni mayor de 10 con expulsión inmediata del país conforme lo establece en el artículo 30 del código procesal penal siempre que haya cumplido los dos tercios de la condena. Ok, van a expulsar a quienes hayan cumplido. Dice, dos tercios de la condena. No se podrá convertir la pena privativa y libertad a la pena de expulsión a los sentenciados por los artículos, delitos tipificados en los artículos, ya hay una cantidad de artículos ahí. Seguramente habrá que ir a la referencia para ver qué delitos no aplica. Algunos delitos van a aplicar para que cumplida la condena y dos tercios de lo que establece el juez, el juez puede cambiar la diferencia no para que se quede en cárcel sino para que se largue del Perú. A mí no me gusta, les diré, pero les estoy dando como información. Otra cosa es mi opinión. El que promueve, favorece, financia o facilita el ingreso o reingreso ilegal o tránsito regular en el país de otra persona con el fin de obtener directa o indirectamente cualquier beneficio será reprimido con pena privativa y libertad no mayor de 4 años ni de 6 años. Ok, si le mandan 6 años, va a cumplir las dos terceras partes, es decir, hay que dividir entre 3, es decir, cada dos años es un tercio, es decir, 4 años serían los dos tercios, a los 4 años podría solicitar este extranjero y decirle al juez, estos dos años quiero ir a pasarlos en Venezuela. Así que porque de venezolanos hay que hablar, aunque no sean los únicos, ya también hay colombianos. Y el juez podría decir, ok, te vas a estos dos últimos años. ¿Qué podría ocurrir? Ok, que a la media ya regresa Perú, eso creo yo. Y hay más, ok, ahí está. Pero digamos es el cumplimiento de lo que ha ido anunciando la Presidenta de la República sobre estos temas de lucha contra la delincuencia y en este caso concreto sobre la delincuencia extranjera. ¿Qué más? Si el decreto legislativo se ha publicado hoy, que modifique el Código Penal aprobado por Decreto Legislativo 635 en materia de conversión. ¿Es lo mismo, Tania? No, no es lo mismo, este es otro. Modifique el Código Penal aprobado por decreto que regula el control de identidad policial. Ok, eso también ya se había anunciado. La policía tenía antes solo cuatro horas para hacer el control de identidad de extraqueros. Hoy se está dando más tiempo para este tema de control de identidad policial. Ahí está, ¿no? Establece, establece, sí tiene financiamiento, refrendo y se da ahora doce horas. Correcto. Están publicadas las normas. En el marco de las facultades legislativas que el Congreso le ha dado a la señora Presidenta de la República, el Ejecutivo en general, para que en un plazo de 60 días legislen en materia, entre otras materias, en lo que corresponde a seguridad ciudadana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!